Han dicho que no, una y mil veces, una y mil veces, cobrir las importaciones. Todavía hoy lo niegan, todavía hoy lo niegan. Han abierto las importaciones. Hoy hablaba con algún compañero, con algún malvinense que tiene una pequeña empresa y me dice que lo que él produce lo están importando. Y lo han hecho incluso con las naranjas, incluso con las frutas. Han abierto las importaciones. ¿Por qué digo esto? Porque estos elementos, la liberalización financiera, la apertura de las importaciones, fíjense el ajuste presupuestario, esta política de despidos que trataron de decir que los que echaban eran ñoquis, ñoquis de la campo, eran ñoquis peronistas. Cuando los ñoquis están ahí en las oficinas de los altos pisos de los ministerios, están en estas oficinas y están en los cócteles internacionales, yendo de acá para allá, son ellos los ñoquis, no los laburantes que echaron para ajustar el presupuesto. No son esos los ñoquis. Y cuanto más militante es un empleado público, menos ñoquis es. Por eso rápidamente se les soltó la cadena y empezaron a hablar de la grasa militante y a agredir y a mostrar su verdadera ideología. Pero de nuevo el ajuste, la apertura de las importaciones, la libertad financiera. Y ahora también, el tarifazo. Todos elementos que tienen que ver con las políticas neoliberales. Miren compañeros y compañeras, no hace falta ser doctor en economía, no hace falta ser un especialista, no hace falta ser un consultor internacional para saber cuál es el resultado de estas políticas. Porque no las inventaron ellos. Y aunque ahora traten de cambiar los nombres, sinceramiento, libertad de cambio, lo que quieran decir, la verdad es que todas y cada una de las veces que en nuestro país, que en Latinoamérica, que en España, que en Grecia, que en Portugal, que en Irlanda se aplicaron estas políticas, el resultado fue exactamente el mismo. No hay que ser genio para saber que si se hacen las mismas cosas, los resultados van a ser iguales. Y esto hay que explicarle a todo el mundo porque el resultado debe evaluar. ¿Se acuerdan lo que decía? No, no va a pasar nada con los precios. Porque ya todos los precios están con un dólar a 16, a 15. Miren lo que pasó, el desastre que hicieron. La devaluación encarece los precios de los productos importados. Y de mucho más que los productos importados, porque prácticamente todo lo que se produce en la Argentina, algo importado tiene. Entonces, al devaluar un 40, 50%, eso a pesar de lo que decían, se fue a los precios. Y ese fue el origen y el motor que dio lugar al efecto de las políticas neoliberales, para empezar. El efecto de las políticas neoliberales, su consecuencia, es la reducción de los sueldos, la reducción de los salarios, la reducción de los ingresos, de las jubilaciones, en términos de poder adquisitivo. Pero, ¿saben qué? Decían que no iba a pasar nada y se fue a precios. Y se fue a precios. Por eso lo primero que tuvimos fue un golpe en el changuito, en el bolsillo, donde empezaron a subir los precios de las cosas. Y ¿saben qué también? Porque esto es muy importante, muchas veces lo dicen y es importante que ustedes lo conozcan. Dicen, pero ¿cómo? Si el gobierno de Cristina, si Kicillof, ellos también devaluaron en 2014. Salieron a decir eso, pero ¿saben qué? Cuando ocurrió la devaluación de 2014, no fue una devaluación que el gobierno produjo, fue una corrida cambiaria. Y no solo fue una corrida cambiaria, como tantas corridas que hubo y que tuvo que sufrir el gobierno de Cristina, sino que además fue una corrida cambiaria, donde quienes gobernaban, no solo denunciaron la corrida, denunciaron a los responsables de esa corrida cambiaria. ¿Quiénes fueron? ¿Y saben quién fue el principal responsable? El señor Aranguren, que hoy lo han puesto de ministro como premio de jugar contra los intereses del pueblo. O de eso lo han puesto de ministro y no contento con querer devaluar. Ahora me tiene el tarifazo, cuando me dicen cómo puede ser que haya hecho ese tarifazo, cómo no va a ser ese tarifazo, si también quería hacer esa devaluación. Entonces, cuando trataron de devaluarnos la moneda, la querían devaluar en 50, salió el Estado, paró la devaluación. ¿Y saben qué hizo? Inmediatamente el Ministerio de Economía llamó uno por uno a los empresarios. ¿Se acuerdan esos días? Fueron reuniones interminables. Y se le plantó a cada uno de los empresarios con los que nos juntamos. Del petróleo, a los empresarios de los electrodomésticos, a los de los supermercados. Los trajimos y les dijimos, si ustedes quieren trasladar esto a los precios, les vamos a cerrar los negocios. Los vamos a multar.